Ya saldré, se inyectaban mis venas y aquel verano al norte partí Para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas Llenaré el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura Pero también la realidad mostró otro reflejo en ella Cuando me habló un hermano al que también me llevo la huella Ya que vas a escribir dijo cuenta de mi pueblo Pobreza y dolor solo trajo el progreso La cultura de la traición y los indios en los museos Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia Y que solo aspiraban fruto de la propia codicia No hay un hombre. Bien. Muy bien. Muy bien. Y que solo se publique. Ya salí, mirí. Ya salí, miré. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya que vas a escribir dijo cuenta de mi pueblo Pobreza y dolor solo trajo el progreso La cultura de la traición y los indios en los museos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!